¡Suscríbete al canal! Vamos a tratar de no meternos tanto en lo que dijo, porque si no es como que hablamos más de ella, de su política, y el tema que a todos nos preocupa mucho tiene el acceso al río, y ver si podemos lograr que una vez la reta no venda algo. Pero bueno, tema difícil en la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, ¿cómo andás? Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días chicos al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, todos escuchamos a la Ministra de Seguridad que habló de que los docentes son viejos, surdos, fracasados, perdón, Ministra de Educación. Igual está bien el fallo. Ahora, más allá del pensamiento de Acuña, te cuento, nosotros creemos que por ahí es lo que piensa, lo que dijo. Ahora, te pregunto concretamente, vos, más allá del comentario de Acuña, las políticas de educación de la Ministra, ¿tienen que ver con estos dichos? No, 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 a ver, lo que expresa es realmente lo que viene sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires estos últimos 13 años, ¿no? Tiene que ver con las políticas que viene aplicada a Buenos Aires, el continuo desfinanciamiento, que tenga todo lo que tenga que ver con la educación pública, el desprecio de los docentes hacia toda la comunidad educativa. Y claramente, cuando se dio la discusión de Unicaba, que tiene que ver puntualmente con la formación docente, que es lo que derivó todo este lío esta semana, claramente, cuando ellos planteaban Unicaba, tenía que ver con esto, ¿no? Con qué docentes quieren, qué vecinos, qué ciudadanos tienen. Y podemos hablar de educación, pero es en general todo lo que tiene la mirada ideológica de la ciudad. Ahora, ¿sabés qué me pregunta, me hacía? ¿Tiene posibilidad de tener esa información, Santiago? Digo, porque, más allá de su opinión, ¿está basada en alguna información? ¿Existe la posibilidad de saber la trayectoria de los docentes? Si son pobres, si no son pobres, si tienen un pensamiento zurdo o no. Digo, ¿o está basada en prejuicios? Yo no tengo dudas, tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con cuestiones ideológicas. Ellos argumentan, aducen, de que existen estadísticas, no de la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Pero no tengo duda, tiene que ver con una cuestión de prejuicio, una cuestión clasista. Y quizás es lo que a mí más me enojó, más me relegó, ¿no? Esa postura de que son de clases bajas, no me acuerdo cuál era la frase. Y quizás por mis orígenes, ¿no? Como de dónde vengo, cómo me formé, que quizás estoy sentado hoy como llegué a recibirme como abogado, justamente por mis docentes, por la oportunidad que me dio la educación pública, ¿no? Y quizás que eso es lo que les molesta y por eso tiene que ver sus declaraciones, sus pensamientos son coincidentes con las políticas públicas adoptadas en la Ciudad de Buenos Aires estos últimos 13 años y los 4 años a nivel nacional por Mauricio Macri. Ahora, Santiago, el problema me parece central de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con esta mayoría absoluta, ¿no? Los grandes campeones del republicanismo en la Ciudad de Buenos Aires tienen un califato donde ustedes no pueden hacer nada. Contame un poco, porque ustedes podrían haberle pedido a la Ministra de Educación, Soledad Acuña, que vaya a hablar a la legislatura. ¿Pudieron hacerlo, no pudieron hacerlo? Nosotros, por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como diputados, tenemos una posibilidad de convocar a los jefes de gobierno, a los ministros, a que vengan a la legislatura a brindarnos las respuestas que nosotros consideramos pertinentes. Se necesita, obvio, una mayoría para poder realizar esa convocatoria. Se negaban a tratarla ayer en la sesión que transcurrió. Tuvimos que utilizar, de hecho, yo cedí parte, se estaba discutiendo una ley de integridad pública, que es un verso como Tomar, que tiene una oficina anticorrupción que no viene a defender a los vecinos, sino a defender justamente a los gobiernos, pero si quieren lo charlamos en otro lugar. Yo tuve que ceder parte de mis minutos, que tenía que plantear nuestra disconformidad con la deuda, para que se pudiese tratar el pedido de interpelación a la ministra Acuña, porque no nos daban las facultades. La mayoría absoluta que tiene el oficialismo en la legislatura corteña son los que marcan las agendas, son los que marcan los temas que se van a tratar y los tiempos que se van a dedicar. No nos permitía, no solo dar el tratamiento, sino plantear la discusión de por qué queríamos nosotros que se convocara la ministra Acuña. Todo lo que uno mira, que ellos reclaman a nivel del Congreso Nacional, eso se dedique a tratar exclusivamente temas a pandemia, todo lo contrario a lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, si acá ha funcionado todos estos meses de pandemia, fue exclusivamente para continuar y garantizarle los negocios inmobiliarios a Horacio Rodríguez Lareta. Entonces, claramente es importante que el vecino tome conciencia de que es fundamental que haya representaciones más equilibradas en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires para que debatamos y discutamos los temas que tienen que ver con ellos, con su realidad cotidiana. Es muy difícil, ¿no? Ahora, Santiago, porque tenés poco tiempo, nos gustaría pasar por un montón de temas. Seguramente podríamos arreglar para la semana que viene y tener un poco más de tiempo, porque hay preguntas como qué pasa con los parquímetros, qué pasa con San Lorenzo, pero, digo, es un tema, la oficina anticorrupción que generó el gobierno de la ciudad, el COPUA, que es este consejo que ustedes como oposición no pueden entrar, que es el que va a definir la ciudad de Buenos Aires en términos de desarrollo, miles de temas, pero hablemos de uno que me parece que es el central y que es el que me parece puede ser algo que pueda sacar a la luz de lo que en sombras y en oscuridad lleva adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Lareta. Y es el proyecto ley que se va a tratar, si no entiendo mal, el 27 de noviembre, para que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires habilite la construcción de un complejo de torres de hasta 10 pisos en la costanera norte, en lo que todos conocemos como los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. ¿Qué situación está esto? ¿Se va a parar? ¿A qué convocamos a la gente? Contanos un poco la situación. La primera, la ley ya fue votada por la legislatura, la primera lectura. La Constitución es sabia en ese sentido, que establece dos tipos de lectura. Una primera lectura, donde eso ya transcurrió y los votos del oficialismo, más los radicales, los socialistas, pudieron sancionar esta primera lectura. Este va a ser la audiencia pública, donde hay más de 5.000 vecinos inscriptos. Es la audiencia pública con mayor cantidad de participación de los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí va a venir la segunda lectura. La audiencia pública, en teoría, debería recetar lo que han expresado los vecinos en esa audiencia. La audiencia pública, para el oficialismo, su zona oficina de medio de un trámite administrativo, nunca se tiene en cuenta. La participación de los vecinos en esta audiencia pública, que se va a realizar la semana que viene. En términos puntualmente referidos a esta venta de los predios de la zona ribera, la Constitución de la ciudad es clara y no hay modo de interpretar otra cosa sobre la prohibición de vender todos los terrenos que tengan que ver con la ribera de nuestro río y que tienen que tener obligatoriamente acceso público y uso público libre por parte de los vecinos. El COPUA, que vos lo mencionabas hace un ratito, el artículo 8 también expresa en ese sentido. Por eso es que diputadas del Frente a nivel nacional, Gabriela Cerruti, contra el Observatorio de la Ciudad han presentado amparos pertinentes y hoy la justicia ha frenado todo el proceso de venta y le prohíbe al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que modifique y ponga la venta de esos terrenos. Sin perjuicio de eso, el oficialismo hace estos trámites paralelos porque entiende de que va a haber algún tipo de resolución. Siempre apuestan a que la Suprema Corte de la Ciudad de Buenos Aires, que adivinen qué, tiene mayoría del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, le va a fallar a favor. Es importante que la sala que ratificó la sentencia, el fallo, la medida cautelar de primera instancia que prohibió la venta de estos terrenos, es una sala que siempre ha fallado a favor del oficialismo. Por eso es importante que se entiende, y en ese sentido yo tengo mucha esperanza, que sea que esto de Costa Salguero y Punta Carrasco sea el quiebre y sea la decisión política que le ponga fin a esta venta, a esta privatización indiscriminada de los terrenos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que para que se entienda, te lo termino, para que el vecino entienda la dimensión y la gravedad de este tema. En estos 12 años, pero principalmente en los 4 últimos años pasados, se han vendido el equivalente a 4 puertos maderos de la Ciudad de Buenos Aires, más de 500 hectáreas y 115 de esas 500 hectáreas de espacios verdes, que es la principal deficiencia que tiene la Ciudad de Buenos Aires, según los parámetros de la Organización Mundial de Salud. En la gravedad, quizás este sea el quiebre de poner fin de esta venta indiscriminada de tierras públicas. Para poder, exactamente, para poder dejar en un claro, entonces el 27 de noviembre es la audiencia pública a las 14 horas, esto es virtual y no es vinculante. ¿Quién va a definir? La audiencia pública es un momento y la justicia es otro. ¿Dónde se va a resolver qué pasa con los terrenos lindantes al río? La justicia ya resolvió en ese sentido que el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires no puede disponer la venta de esos terrenos. Son medidas cautelares y se está discutiendo en fondo. Lo cierto es que hay una primera sentencia en favor, en primera instancia, que fue ratificada por la Sala Tercera, que, repito, es una sala que siempre hasta este momento falló a favor del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿pero usted está convocando la audiencia pública? La audiencia pública está convocada por ley porque es un requisito que cumple la Constitución de la Ciudad. Sin perjuicio de eso, el oficialismo continúa con todo el proceso parlamentario porque dice que una vez que se destrabe la cuestión de la ley, son dos cuestiones paralelas que van en simultáneo. Hay que concurrir, para que quede claro, hay que concurrir, los vecinos que se han anotado y los que no, que se sigan anotando, hay que concurrir a la audiencia pública para demostrar lo que piensan los vecinos respecto a la ribera de la ciudad y a la privatización de la tierra pública. Después nosotros discutiremos desde el ámbito político en la legislatura porteña y se discutirá desde el ámbito jurídico en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Son dos peleas que le estamos dando y además de toda la pelea que se viene dando día a día en la calle, porque hay actividades en todo sentido. Este domingo hay una bicicleteada que se va a recorrer, se va a ir a recorrer la zona ribereña. Hay un montón de actividades que se vienen desarrollando desde distintos espacios comunitarios. Santiago, un placer, muchas gracias por estos minutos y seguramente pronto nos vamos a volver a cruzar. Abrazo. Gracias a usted por llamarme, un abrazo. No, por favor, el legislador Santiago Roberto pasó aquí por Revista Martí. Gracias. 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 Gracias.